El Señor habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes del Señor Mis fiestas solemnes que proclamarán como asambleas sagradas son estas Seis días se trabajará, mas el séptimo será de reposo Santa convocación, ningún trabajo haréis Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis Bienvenidos a un nuevo episodio de la Escuela Sabática Universitaria En esta ocasión analizaremos la lección 10 que lleva por nombre El Descanso Sabático Y bueno me gustaría que para que conocieran a quienes vamos a estar participando en este estudio Nos presentáramos y dijéramos cuál es nuestra estación del año favorita Yo voy a comenzar y mi nombre es Uriel Suárez Yo trabajo aquí en la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos Y mi estación favorita definitivamente es el otoño Bueno yo soy Javnia, soy educadora, trabajo en UM Virtual Y mi estación favorita igual es el otoño Mi nombre es Oscar, trabajo en la UM Virtual en el área de admisiones Mi estación favorita es el verano Mi nombre es Daniela Frutos, colaboro en la maestría en salud pública Y mi estación favorita definitivamente también es el verano Ah mira, dos otoño y dos en verano Dejamos a la primavera y el invierno fuera Pero bueno, ¿qué les parece si antes de comenzar Javnia nos diriges en oración? Sí claro, vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Gracias Señor por este momento Te rogamos tu presencia aquí en el estudio En el nombre de Jesús, amén Amén Pues bueno, en esta ocasión compañeros Vamos a retomar el tema del descanso sabático Ya en las lecciones anteriores hemos estado hablando De algunos elementos importantes del sábado Como su propósito, su origen, su función en nuestra vida Y en esta ocasión vamos a hablar de otros elementos Y vamos a identificar el sábado como un punto de acceso A un sistema de creencias que nos van a llevar a concluir Que la ley moral de Dios es permanente y es aplicable para todos Para comenzar este estudio me gustaría que tal vez Oscar Nos ayudaras a hablar sobre el hecho de que somos creados a la imagen de Dios ¿Qué implicación tiene esto? ¿Cuál es el rol del hombre en la creación? Bueno, el hecho de que seamos creados a la imagen de Dios Debe colocarnos a nosotros en una ¿Cómo se puede decir? Una situación, un estado de ánimo emocionante Porque Dios nos creó con sus manos Como lo vimos en la lección pasada Y a su imagen Ahora, y semejanza también hace referencia Es decir, no solo en la parte física Sino también en la parte emocional Eso nos coloca en una posición privilegiada En contraste con toda la creación Considero que ese es el punto a rescatar de este hecho De que somos creados a imagen de Dios Ok, entonces tenemos una posición privilegiada Porque somos los únicos de la creación de Dios Que fuimos creados a imagen de Dios Ahora, en el rol de la creación se nos otorgó alguna función ¿Quién podría decirme? Por ahí están los textos Génesis 2.15 Génesis 1.26 Génesis 2.15 dice Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Es decir, Dios quería que el hombre señoreara Sobre la creación ¿Y ahora qué significa esto? No es una posición mandatoria Donde el hombre está mandando y así No, no, no Es una posición de autoridad Pero está más relacionada con el cuidado de la creación Con ser sabios, mayordomos de lo que Dios ha creado Y no caer en el abuso de la creación Actualmente hay personas que defienden el medio ambiente Y algunos son extremistas Tendríamos que encontrar el equilibrio en esto Pero Dios quería que Adán y Eva cuidaran de su creación Que la administraran Que la cuidaran como a la familia misma La temperancia Así es Y bueno, definitivamente el tema de la ecología En los últimos días Impacta tanto el aspecto social El aspecto de la salud Ya todos los estudios de salud Pública tienen por ahí una estadística de calidad del aire Incluso ha afectado relaciones entre países Porque resulta que la contaminación de China Llega a afectar el continente americano En cierto tiempo y espacio Y pues es un tema que nosotros Vivimos en el mundo En el mismo mundo, vaya Somos creación de Dios Y estamos en el mismo local Y los efectos de unos Generan daños a otros Entonces Yo creo que si Estábamos pensando hace ratito En tener una rúbrica De cómo tener el descanso sabático adecuado Podríamos incluir el aspecto del cuidado De la mayordomía A la que hace referencia Oscar Para considerarlo nuestro sábado ¿Cómo estoy cuidando? ¿Qué actividades estoy llevando a cabo En consonancia con eso? Y bueno, nos quedamos con que no significa explotarlo Significa administrarlo Bien, hay otro elemento Que ya nos habíamos introducido a esto en lecciones pasadas Que se enfocaba en la libertad ¿Qué me pueden decir al respecto? Yo quisiera compartir de tu comentario Un versículo que está en Génesis 4-7 Si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Con todo esto A ti será su deseo Y tú te enseñarás de él Bueno, aquí es esto que tú mencionabas La parte de la temperancia De la administración De la mayordomía Que debemos de tener Y que si bien partimos de algo De libertad ¿No? De el descanso De el sábado particularmente De estas libertades Sin embargo También aquí la lección Marca algunas formas De esclavitud Que enfrentamos hoy Y este versículo Que acabamos de leer Bueno, es que Las obras hacia el bien También nos orientan Hacia esas consecuencias Ustedes mencionaban O salió aquí a colación La parte del tema De la ecología ¿No? Y cómo afecta Bueno, la salud Y cómo nos hemos vuelto Esclavos actualmente De ciertas acciones De ciertos comportamientos Que realmente No contribuyen A la salud De nuestro planeta Que Dios nos encargó Administrar Nuestra manera de vestir Nuestra manera de consumir Nuestra manera de alimentarnos Nuestra manera de transportarnos Eso impacta Directamente A nuestro hábitat Que pues es el planeta Y que sabemos Que Dios lo creó Y que Dios nos creó Para que administráramos Y habitáramos en él Claro ¿Qué otras formas De esclavitud Enfrentamos hoy Ani, Oscar? Bueno, quiero compartir La cita de Hebreos 12 El versículo 1 Dice Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor Nuestro tan grande Nube de testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera Que tenemos por delante Pues en el Antiguo Testamento Nosotros vimos La historia Del pueblo de Israel Cuando él fue liberado De Egipto ¿No? De esa esclavitud Y entonces Se añade Un nuevo motivo Para guardar el sábado No solo la creación Sino la redención La liberación En la actualidad Nosotros podemos Estar esclavizados Por un pecado Y a veces Sin darnos cuenta Porque recordemos Que hay pecados Que cometemos De manera intencional Pero hay pecados Que cometemos De manera No intencional Y aún así Podemos ser esclavos De ese pecado Formas tan sutiles De esclavitud Que podríamos decir No soy esclavo Cuando en realidad Sí lo somos ¿No? Ahí habría que ver Pues toda una diversidad De pecados Que hay Que pueden esclavizarnos Incluso en la tecnología En nuestros impulsos En nuestras emociones Incluso tal vez ¿No? Ok Qué interesante Es otro Es otro aspecto A considerar Bueno Vamos a hacer Un pequeño corte Y regresamos Aquí a la escuela Sabática universitaria Génesis 1.26 y 27 Dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Los creó ¿Qué significa Que los seres humanos Hayan sido creados A imagen de Dios? Tiene que ver Con una totalidad Tanto física Mental Emocional Y espiritual Un doctor en genética Conductual Dean Hamer Demostró que la espiritualidad Se puede definir Y cuantificar Él concluyó Que en nuestro ADN En nuestro nivel Más profundo Nosotros los humanos Somos seres Que adoran El sábado Llena ese doloroso Vacío en nuestro corazón Para reconectarnos Con nuestro creador No es un requisito Legalista O una institución Exclusivamente judía El sábado Es una celebración De la vida Que Cristo nos ha dado Y nos recuerda Del cuidado Que debemos darle Al medio ambiente Que nos rodea Bienvenidos de regreso A este repaso De la Escuela Sabática Universitaria Estábamos antes Del corte Conversando Sobre lo importante Que es celebrar La libertad En el sábado Y habíamos concluido Que aunque nosotros No estamos en una situación De esclavitud política O de esclavitud física Como en su momento Estuvo el pueblo de Israel Podemos experimentar Otra clase de esclavitud Ya se hizo referencia A la esclavitud Al pecado Y Annie Me gustaría que nos Que nos comentaras Qué tipo O qué forma De esclavitud Podríamos enfrentar hoy De acuerdo con Segunda de Pedro 2.19 Sí En Segunda de Pedro 2.19 Dice Les prometen libertad Pero ellos mismos Son esclavos De la corrupción Pues todo aquel Que es vencido Se vuelve esclavo De lo que lo venció Es decir que Nosotros podemos ser Esclavos De nosotros mismos Esclavos De nuestra mente De nuestras pasiones De la corrupción Ok Bueno Habrá diferentes dimensiones Entonces De nuestra vida Que podrían Esclavizarnos Ahora no significa Que vamos a traer Una academita Colgando Pero que de alguna manera Nos impiden Tener esa libertad Tanto física Como mental Y espiritual Y digo es que La libertad es necesaria Para poder descansar Que es el trasfondo Del estudio De este trimestre Y de pronto La corrupción Hablando de un tema De ética Podría ser Algo que Que te daña El trabajo El trabajo También tiene Una finalidad De De satisfacción Necesario Para el bienestar Y de pronto Incurrir en estas Desviaciones Como es la corrupción O como es El pecado Tener esta relación En donde La corrupción Está sobre nosotros Y nos Tenemos que Someter A lo que Ella determine Que de eso Se trata la esclavitud Pues podría resultar Hace un momento Eury Mencionábamos Lo de La tecnología Específicamente El celular Y como nos hemos Vuelto esclavos Sin estar atados Como tú Dices Pero sin el celular Ya no salimos Sin el celular No podemos Realizar nuestro trabajo Sin el celular No podemos Comunicarnos Y como llegamos A ese punto De estar dependiendo Y lo que nos genera Cuando Cuando no No lo podemos Utilizar O al momento De que llegan Correos Notificaciones Etcétera Que te generan Ya otro tipo De sentimientos De pasiones Que también Si no los podemos Controlar En su momento Ellos nos controlan A nosotros Que finalmente Es la esclavitud Claro Y bueno Es importante Considerar Que sin importar Que nosotros Podamos experimentar Alguna modalidad De esclavitud Contemporánea Digámosle así Ya sea la tecnología Ya sea algún pecado Ya sea alguna situación Como la corrupción Pues que así como Dios Rescató al pueblo De Israel De Egipto Nos ofrece La oportunidad De ser Libertos De esta situación De esclavitud Y el sábado Definitivamente Es este recordatorio También De que tenemos A un Dios Que nos creó Que se preocupa Por nosotros Y que nos ofrece Una oportunidad Para liberarnos Y para Obtener el descanso A través de esa liberación Pero bueno Hay Hay un Hay un elemento Que Que es súper Descriptivo Cuando uno lee El mandamiento Referente al sábado Porque primero dice Acuérdate del sábado No harás Te habla como a ti Directamente Pero después Adopta una dimensión Como referente A las terceras personas Incluso Hacia los bienes Que tienes bajo tu dominio O los animales Que tienes bajo tu dominio Y dice El extranjero Que está en tu casa Déjalo descansar Tu criado Tu sierva Todas sus familias Hasta los animales Entonces Que podemos Que sucede aquí Oscar No sé si nos pudieras Compartir Éxodo 23 12 Respecto de cómo Dios consideraba A los demás Además de los israelitas ¿No? ¿Qué había de diferente Entre una israelita Y cualquier otra persona? Ok Antes de ir a esa cita Ahorita Quisiera leer Éxodo 19 6 Te dice Y vosotros me seréis Un reino de sacerdotes Y gente santa Si estas son las palabras Que dirás A los hijos de Israel Y primera de Pedro 2 9 Menciona Más vosotros Sois linaje escogido Real sacerdocio Perdón Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz admirable Entonces es importante Ver que el pueblo De Israel Tenía un estatus Si Dios Lo había escogido Para una misión Anunciar Si Entonces Vemos aquí A un pueblo Que tenía una Una misión Si Y esa misión Se puede Ahora sí Focalizar A nivel individual En el cumplimiento De la observancia Del sábado Porque dice No solo tú Sino los que están allí Como bien mencionabas Uriel Los que están en tu casa El forastero Que está dentro De tus puertas Los animales No incluso Que son propiedad tuya Todo eso Si Debe reposar En el día sábado Y éxodo 23 12 Voy a darle Lectura También nos menciona Algo muy importante Éxodo 23 12 Dice Seis días Trabajarás Y al séptimo día Reposarás Para que descanse Si Tu buey Y tu asno Y tome refrigerio El hijo El hijo de tu sierva Y el extranjero Aquí vemos No solo El beneficio Para la primera persona Para mí Suponiendo Como Padre de familia Sino también Para los que están Conmigo Aquí Dios dice Para que descanse Tu Animal En este caso Tu siervo Tu extranjero Vemos Que el sábado Es Una bendición Para toda la comunidad Cercana A mí En este caso Ok Trasciende Trasciende La responsabilidad De descansar A uno Y a los que rodean A uno O a los que están Bajo nuestra influencia O liderazgo Que es una bendición Que como Como ya bien comentan No solo va Directamente Hacia nosotros Sino que eso También se extiende A nuestro entorno Más cercano Claro Concibiendo el sábado Como una bendición Pues esta bendición Se propaga A una Dimensión mayor Vamos a consultar Con el experto A ver Qué nos puede decir Sobre esto Y me gustaría Que reflexionara En De qué cosa Es señal El sábado Basado en Éxodo 31 3 16 Y 17 Bueno hay que decir Que estos versículos Son versículos De oro Yo creo que En toda Biblia Deberían estar Marcados ¿Por qué? Porque nos hablan De lo más valioso Que es la relación La relación Con Dios El Señor establece En estos versículos Que se han referido De Éxodo 31 13 16 Y 17 Que el sábado Es una señal De la relación Que Él tiene Con nosotros Entonces el sábado No es sólo una cuestión De un mandamiento No es solamente Un día De guardar No es solamente Algo que cumplir No es algo que tiene No es algo que tiene solamente Entonces El mayor beneficio Para nosotros Del sábado Consiste en rehacer En fortalecer En estrechar Nuestra relación Con Dios Ese es el sentido Real De esto Que se está mencionando Ahí Ahora Ahora Yo creo que nosotros Tenemos muchas oportunidades Cada vez que llega El sábado Para poder Estrechar Y fortalecer Nuestra relación Con Dios Si recordamos Que lo más importante De la vida espiritual Es la relación Con Dios Y recordamos Que el sábado Es un monumento A través del tiempo Que nos recuerda La relación Con Dios La obediencia A Él Como nuestro Señor Y Él se declara Señor del sábado Y ahí dice Que es señal Del pacto De la relación Entre Él Y nosotros Entonces Cada vez que llega El sábado Celebramos Que es el Señor Celebramos Nuestra relación Con Él Y esto se convierte En una bendición Para cada uno De nosotros Agradecemos Al Pastor Vega Por ampliarnos El tema Con respecto Al descanso sabático Y bueno Me gustaría Que comentáramos Ahora Daniela Oscar Annie Hay una pregunta Aquí de la lección Que se me hace Muy interesante Porque nos puede Ocasionar Reflexiones Bastante aplicables Para mejorar Nuestra observancia Del sábado Dice ¿Cómo podría Convertirse En una bendición La observancia Del sábado Para quienes No guardan El sábado Ya vimos que Israel Tenía esta misión Especial Pero las reglas De la ley moral De Dios Se aplican Para todos No solamente Para el pueblo De Israel Entonces ¿Cómo puedes usar El sábado Como un testimonio Para los demás? ¿O cómo puede Convertirse En una bendición Para quienes No lo guardan? ¿Qué opinan? Yo quisiera Compartir aquí Que estamos En confianza Dos Pues muy breves Testimonios Uno Uno Es de que En mi familia Mi papá No es adventista No reconoce El sábado Como Pues un Sello De la creación De Dios Sin embargo Pues mi mamá Mi hermana En su momento Yo cuando vivía Con ellos Pues de cierta forma Se hacía Esta bendición Se hacía extensiva ¿No? ¿Por qué? Porque mi papá Aunque públicamente No ha reconocido A Dios Él sabe ¿No? De que cuando Él necesita De alguien Entonces al Ver De una manera Testimonial Lo que se hace En sábado Él busca Que también A través de mi mamá Sobre todo Pues un acercamiento Una oración Hacia Dios Y la segunda Es que hace un tiempo Mientras estudiaba En Cuernavaca Yo no había compartido Tal cual Con una de mis compañeras Lo que implica El sábado Sin embargo En aquel entonces Recuerdo que salió La película De Desmond 2 Y ella fue al cine A verlo Y vino a comentarme Me dijo Dani Me acordé mucho de ti ¿Por qué? Yo no sabía Ni de qué se trataba Esa película En ese momento La verdad Entonces me dice Es que él es como tú Y yo como que como yo Si es que él guarda El sábado Y no sé qué Y yo Ah ok Entonces ya supe De qué película Me estaba hablando Y a partir de ahí Fue como una oportunidad ¿No? Porque a ella Le surgió la duda También de bueno Pero por qué el sábado Por qué esto Por qué el otro Entonces creo Que nuestro testimonio Pues impacta ¿No? Y transmite la bendición Del mismo Vale Qué interesante ¿Alguna experiencia Que quieran compartir Ustedes? Bueno Este ¿Cómo podríamos Darle a conocer A los demás? ¿No? Que tan especial Puede ser el sábado O más bien Es el sábado Sería compartiendo Las cargas Con las demás personas Como ya lo habíamos dicho A veces Tenemos la oportunidad De ir a los hospitales ¿No? De ir a Asilos Y de compartir Un poquito Del amor que Dios Nos da Con esas personas Que necesitan Un alivio emocional O un alivio físico Entonces pues Podríamos Llevar alimentos Llevar palabras de esperanza Llevar compañía Simplemente Bueno Pues yo creo que Encontramos En esta En esta sección Una excelente Oportunidad De testificación Y una excelente Oportunidad Para otra cosa Que de hecho Es el siguiente Tema En el que vamos A reflexionar De la lección Que es El servicio Ok Me gustaría Ani Que nos Nos contaras Una situación Que propone La lección En Juan 5 5 7 ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué acusación Se presenta contra Jesús? Bueno En esos versículos De Juan 5 7 al 16 Muestra el relato De cómo es que Jesús Sana a un A un paralítico Y le dice Que recoja su camilla En día sábado Entonces Es curioso Porque los dirigentes Del pueblo judío En vez de regocijarse Por ese milagro Y reconocer Que se había Orado un bien En sábado Estaban Culpando a Dios De transgredir Esas supuestas Leyes Que ellos mismos Habían puesto Y Este Ellos Habían puesto Como unas reglas Que solamente Pues No estaban Fundamentadas En nada Sino simplemente Basadas en lo que Ellos creían Por ejemplo Ellos prohibían Este Trabajar Desatar Cualquier cosa Separar dos hilos Extinguir un incendio Transportar algo Entonces Eso había hecho Del sábado Como una carga Y Pues bueno Cuando Jesús Viene Y sana Y hace algo Por esta persona Bueno La acusación es esa De Trabajar Nos encontramos En un contexto De legalismo En donde Se desvirtúa La bendición Que el sábado Debe ser El regalo Que debe ser Para los hombres Y se convierte En una carga Que nos lleva Incluso A no apreciar Las cosas buenas Que se pueden hacer En sábado O sea Habían contemplado Un milagro Se había sanado A alguien Pero en lo único Que decidieron Enfocar su atención Era en que estaba Cargando su cama Y eso Según mis reglas Legalistas Del sábado Era inapropiado Que triste Y que triste También darnos cuenta De que de pronto Nuestras formas Podrían desvirtuar El fondo Del sábado Que me gustaría Que pasáramos A eso Como Aquí En la siguiente sección De la lección Se habla De la agenda De Dios Para la observancia Del sábado Si Dios tuviera Una agenda Que la tiene Está implícita En la Biblia En los mandamientos En los testimonios Que encontramos ahí Que debería contener A ver Vamos a hacer Un ejercicio De creatividad Y vamos a encontrar O proponer Como Dios propone Que sea el sábado En principio aquí Yo quisiera poner Como primer elemento De la agenda El servicio El sábado Debe contener servicio Para que sea un sábado Pleno Delicioso Yo pienso Yo pienso Yo pienso que sería Un motivo De estar Gozosos O sea De ser agradecidos Y tener ese gozo Yo le añadiría Un momento En la naturaleza Sí Como parte De un sábado Ok Me la ganó Pero yo Igual añadiría La alabanza La alabanza Porque Pues ciertamente Aquí sabemos Que el canto Tiene muchas virtudes Intelectuales Físicas Y mentales No se eleva A Dios No se eleva a Dios Que me buscan Cada día Y quieren saber Mis caminos Como gente Que hubiese hecho Justicia Y que no hubiese Dejado La ley De su Dios Me piden Justos juicios Y quieren acercarse A Dios ¿Por qué Dicen Ayunamos Y no hiciste caso Humillamos Nuestras almas Y no te diste Por entendido He a ti Que en el día De vuestro ayuno Buscáis Vuestro propio gusto Y oprimís A todos vuestros Trabajadores Wow Pues definitivamente Nos hace reflexionar En lo importante Que es Que cuando nosotros Planemos nuestros sábados Cuando nosotros Pretendamos tomar acción En celebrar el sábado En conmemorar la creación Tomemos en cuenta La agenda de Dios ¿Ok? Así que Pues con esta reflexión Les quiero dejar Les quiero invitar A que ustedes también Se pongan creativos Para Diseñar la agenda Del sábado Sabemos que ahora La situación es diferente Los cultos Son diferentes Pero Podemos mantener El principio Y ser objeto De bendición De el sábado Y de guardar De la gente De la gente Más información En el sábado Y de la gente Que se pongan En el sábado De la gente En el sábado CC por Antarctica Films Argentina